Es el hermano de mi mamá, estábamos en YouTube, estamos en YouTube completamente en vivo. Cuando yo me mudé en mi casa no tenía nada, 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 nada. Y este, pero pues se pudo poco a poco ir comprando, a ver, ¿qué? Acuérdense que tenía todo. ¿Cuánto? Mi esposo. La primera, vale, yo tenía todo. No manches, cuando nos mudamos aquí en Celaya. Cuando me junté con mi esposo sí teníamos todo, pero cuando nos mudamos teníamos una cama de tabiques. Que recuerdo que la maestra, que la doctora me dijo, del colchón, debajo de la cama. Y decía, pues todos los tabiques los están abajo de la cama. Dice, Milagueda dice, el 7, el 7 ya está Milagueda, te lo cambio por algún otro. El 7 y el 9 es de María del Carmen. A ver. Entonces te doy el 8. ¿Ya le dio Julio? El 8, el 11, el 13, el 21, el 27 y el 28. Digo, y el 18 para... Para Milagueda. Muchas gracias, de verdad, chicas. Yo les agradezco muchísimo de su apoyo. Y ya, aquí les voy a apuntar mi número para que se comuniquen conmigo. Oye, Luis. ¿Ya se fue mi tío? Dile que se lleve lo que le di ahí, por tal escalera. Oye, si no lo peleen. No, es que... Ahí por tal escalera está el que le di de madera. Aquí, o sea, donde están los dos... Donde puesta la reja. ¿El carrusel? Sí, dáselo. Eso le puede servir para que él lo venda. Bueno, cuesta 50 pesos de ruleto. Y se pueden ganar uno o dos, ¿verdad? Que salga. Este, rayadores. Miren, los rayadores que yo les digo son estos, miren. Muchas gracias, tío. Vengo mañana, por lo que se les ofrece. Sí, muchas gracias, tío. ¿Como a las 11? ¿Eh? ¿Como a las 11? ¿Como a las 11? Sí, sí. ¿No ha venido a desayunar? ¿Eh? ¿No ha venido a desayunar? Ah, sí, me lo he visto. Vengas a desayunar. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga, tío. Miren, este es el rayador cortador. Trae todas estas aspas. Todo esto trae para las papas, trae para los huevos, trae un pelador. Sí, no se sube, papi. Le da miedo. Todo esto trae el cortador. Y, bueno, voy a estar rifando dos cortadores. Déjenme ir a ver a mí. No, sí, dale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.